Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Pese a dichas despedidas, los miembros que componen ambas filas mantienen su lugar en la batalla que pronto revelará el nombre del siguiente deportista eliminado. Uno que al parecer ya fue identificado. Y es que durante este tiempo se manejó información de que los nuevos refuerzos llegaron a pisar las tierras de República Dominicana, como elementos que aseguran la estancia de otros participantes. Dicha teoría circuló en redes y está fundamentada en la constante salida de atletas que ya no están, algo que posiblemente volverá a ocurrir. Y es que ahora, en la semana 22 del Hexatlón, se espera una eliminación grupal que coloca en riesgo la permanencia de los hombres rojos y el sitio de las mujeres azules. De tal forma que un integrante de cada fila es quien más probabilidades tendría de partir. Por el momento se desconoce cuál de los conjuntos pierde la supervivencia, pero según los datos que manejan en distintas cuentas de spoilers, Jair Cervantes de Guardianes sería el eliminado de su línea, mientras Mariana Kalil de Conquistadores sería la eliminada de la suya. Este resultado no está confirmado y cabe añadir que la salida dependerá de la escuadra vencida. ¿Será verdad? ¿Será mentira lo que nos revela este spoilers? Hasta aquí la nota. No olviden dejarnos sus opiniones en la parte de abajo, activar la campanita, y si quieres estar informado te invito a que te suscribas a Express Noticias, tu canal.